Amiguitas y amiguitos, wow, aún disfruto el aroma de este rico, rico bolillo de saguayo. Híjole, qué sabroso. Claro que sí se puede enviar por internet, ¿quién dice que no? Claro, es una delicia este bolillo. Yo me como tres, hasta sin quesito y sin chilitos y sin crema, así solito, wow, qué delicia de bolillo de saguayo.